Noticiero Ciudadano Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba las reformas a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo que regulan los feriados. El Presidente de la República constató varias obras en su visita a Manarín. El Presidente Jorge Glass cumplió agenda de trabajo en la provincia de El Oro. En lo internacional, justicia italiana condena a 18 años de cárcel a capitán de barco que naufragó con más de 800 migrantes. Muy buenas noches, martes 13 de diciembre. Sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano en Mision Estelar. Empecemos con la información. Varias obras fueron constatadas por el Presidente de la República, Rafael Correa, en la provincia de Manaví, en donde él cumple una amplia agenda de trabajo. El Presidente de la República, Rafael Correa, cumplió una amplia agenda en la provincia de Manaví, con el objetivo de verificar el avance de las obras que se están ejecutando en esta zona, afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Su primera visita fue al Instituto del Mar, establecimiento que beneficiará a 450 estudiantes directos y 8.800 estudiantes indirectos. Este centro, que está ubicado en Jaramijó, permitirá el estudio de la flora y fauna marina y el desarrollo económico de esta zona. Tenerle fe a la educación técnica y tecnológica, y eso es lo que estamos haciendo. Se están construyendo en este momento, ya están a punto de inaugurarse. La Tacunga, Santo Domingo, Cotacachi, Jaramijó, ya está funcionando Urcuquí, Yavirac, Enquito, esto fue una remodelación. Posterior a este recorrido, el primer mandatario constató la obra del Centro de Privación de Libertad, El Rodeo, el cual está ubicado en la ciudad de Puerto Viejo. La obra tiene un avance del 57% y se proyecta que esté listo en marzo de 2017. Con la repotenciación se levantan dos nuevos pabellones de hormigón prefabricado de alta resistencia con capacidad para 400 internos cada uno, y dos pabellones más para visitas familiares. Tenemos planificado que en marzo esto ya termine, y este sector que ahora ya se le conoce como el barrio El Rodeo de la parroquia Río Chico, también se está ahora beneficiando de la obra de la reconstrucción presidente. Y esa es la idea, que de esta dura tragedia que hemos tenido que vivir, ahora puedan resurgir nuevamente Manaví, Esmeraldas, Ecuador. El jefe de Estado además conoció el avance de la construcción del Centro de Atención Ciudadana de Puerto Viejo, donde estará concentrada la atención al público de instituciones como el SRI, CNT, IES, entre otros. El gobierno, en toda su etapa de gobierno, ha apoyado mucho a Manaví, y ha hecho muchas cosas impresionantes en todo el Ecuador, en especial a Manaví. Ahora, con esto del terremoto, que fue un golpe muy grande para nosotros los manavitas, pero estas obras del milenio que está entregando el gobierno, cuentan con toda esa garantía. El presidente Correa culminó su jornada de trabajo en la provincia de Manaví, con su habitual conversatorio con medios de comunicación, en el que se trataron varios temas de interés nacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 13 de diciembre, en segundo debate, las reformas a la Ley de Servicio Público y al Código del Trabajo, que regulan los feriados. La normativa busca crear puentes en los feriados, con el fin de dinamizar la economía nacional, principalmente en las zonas que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Luego del informe preparado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se dio paso al segundo y definitivo debate. Ya en el Pleno, los legisladores argumentaron el por qué las reformas debían ser aprobadas. Con 84 votos a favor, 2 en contra y 25 abstenciones, finalmente las reformas fueron validadas. Según la normativa, los días de descanso obligatorio serán 11 a nivel nacional, más uno a nivel local. En total son 12 días de feriado al año. 11 días de descanso obligatorio no son recuperables. A los nueve que regularmente se otorgaban se han añadido los dos días de carnaval. Cuando uno descansa, la productividad y la eficiencia y eficacia en su trabajo es mayor. Puedan mirar cómo la economía se reactiva hasta de las personas que nunca tienen la oportunidad ni de poder vender una empanada, pero que cuando hay turismo, pero cuando salen a recorrer las carreteras del país, aunque sea, sacan un puestito. El proyecto señala que los feriados que caigan martes serán trasladados al lunes anterior, si es miércoles y jueves al viernes de la misma semana, si es sábado al viernes anterior y si es domingo al lunes posterior. Queda sentado que el primero de mayo, dos y tres de noviembre se podrán trasladar. Los únicos días que no serán susceptibles de traslado, cuando caigan martes, miércoles o jueves, serán el primero de enero, 25 de diciembre y el martes de carnaval. Todos los traslados se aplican de igual manera para feriados locales y nacionales. Que también los feriados no sean recuperados. Estoy hablando de las capitales de las provincias, pero también podemos decir de cada uno de los cantones. La propuesta también contempla que en las industrias o labores del sector privado, respecto de los cuales no se puede interrumpir las actividades durante los días de descanso obligatorio, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, o pagar a sus trabajadores la remuneración respectiva, con el correspondiente recargo por trabajo extraordinario. También prevé que el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, pueda suspender la jornada de trabajo en días que no son de descanso obligatorio, jornada que podrá ser compensada de conformidad con lo que disponga el decreto ejecutivo pertinente. La normativa será enviada al Ejecutivo para su sanción. De acuerdo a lo planificado, entraría en vigencia antes de los próximos feriados. De esta manera, el lunes 26 de diciembre habrá sueto, al ser parte del feriado de Navidad, y el lunes 2 de enero del 2017 de Año Nuevo. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Víctor. El Ministerio de Educación firmó convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional Electoral. ¿Su objetivo? Le contamos a continuación. Con el objetivo de fortalecer el proceso de elecciones generales 2017, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional Electoral firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que busca involucrar de manera activa a niños, jóvenes y docentes de las diferentes instituciones educativas a este proceso electoral. En este sentido, este convenio permitirá que los estudiantes de bachillerato sean voluntarios en las mesas de atención a personas con discapacidad, intervendrán en los simulacros de las elecciones y en el proceso de difusión de información a la ciudadanía. Y estamos muy contentos porque nos parece que es muy, muy importante que nuestros niños, nuestros jóvenes, las instituciones educativas, nuestros docentes se involucren de manera muy activa en el proceso de la democracia, en el proceso de las elecciones y qué mejor que siendo parte de algo tan importante, incluso estando presentes en los recintos de votación, acompañando a las personas con discapacidad y dando información para quienes vienen a buscarse lugares de votación. El Ministerio además garantizará el acceso a la infraestructura de los establecimientos educativos seleccionados, tanto para la capacitación a los estudiantes y ciudadanos que han sido escogidos como miembros de las juntas receptoras del voto, así como aquellos establecimientos que serán recintos electorales. Un tema también muy importante es trabajar junto al Consejo Nacional Electoral para las facilidades, para los simulacros que se van a realizar de las elecciones, que son el 8 de enero, el 22 de enero y el 5 de febrero. El Consejo Nacional Electoral dotará de un kit de identificación a los estudiantes voluntarios, a quienes se les comunicará los cronogramas de capacitación. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este martes, el vicepresidente Jorge Glass cumplió su agenda de trabajo en el oro. Una de las actividades más importantes que efectuó el segundo mandatario fue la entrega de un crédito productivo a la empresa camaronera Proma Oro. Este martes 13 de diciembre, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en la entrega de un crédito a la empresa camaronera Proma Oro por un monto de un millón de dólares por parte de la Corporación Financiera Nacional CFN, esto para la compra y exportación de camarón. Desde 2013, año de su creación, esta empresa ha recibido un total de 5 millones de dólares en créditos por parte de la CFN. Previo a esto, el segundo mandatario recorrió a las instalaciones de la empresa, donde conoció el trabajo que realizan cerca de 400 trabajadores en el empaque y congelamiento de cientos de toneladas de camarones. Por el acuerdo de la Unión Europea está precisamente la de la exportación de camarón. Hoy el camarón ecuatoriano de gran calidad paga un arancel de 3.6%, sin acuerdo pagaría el 12%, pero a partir de enero del 2017 pagará cero. La empresa tiene ya tres años de funcionamiento y los planes para 2017 es generar 100.000 libras más de congelamiento por día, lo que significa un 50% más de exportaciones y mucho más trabajo para la provincia. Esta industria está exportando solamente el 15% de su producción a la Unión Europea, pero tiene normas expectativas de aumentar capacidad de exportación para la Unión Europea gracias al acuerdo comercial. Generación de empleo eficaz, directo, en una cadena productiva, en un producto que ha mantenido su precio con relativa estabilidad respecto a otros productos que se han bajado su precio sustancialmente. De esta manera, el Gobierno Nacional fortalece el desarrollo de la matriz productiva ecuatoriana, impulsando productos de alta calidad, como es el caso del camarón. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. En el marco de la cumbre de las presidentas de parlamentos que se celebró en Abu Dhabi este 12 y 13 de diciembre, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, firmó un convenio interparlamentario con su par de los Emiratos Árabes Unidos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, participa en la cumbre de presidentas de parlamentos que se realiza en Abu Dhabi, la cual tiene como objetivo la construcción de una agenda común parlamentaria para la promoción de la participación igualitaria de las mujeres, en especial sobre su acceso a espacios de decisión. Ante las representantes de más de 50 países alrededor del mundo, la titular del legislativo ecuatoriano resaltó la importancia de algunas normativas para garantizar la representación política de la mujer. ¿Cómo entonces tiene sentido nuestra participación? Y es en cuanto a marcar la diferencia en esa sociedad, en esas relaciones de poder hombre y mujer. ¿Cómo hacerlo con el pueblo y de la mano de nuestra ciudadanía? Bien lo decía Mary cuando nos hacía la presentación. La única manera de construir una legislación que sea práctica, cooperativa, que sea eficiente, es trabajarla de la mano con la ciudadanía bajo las necesidades propias de cada sector ciudadano. En nuestro país la participación política de mujeres pasó de un 8% a un 42% en la actualidad. En este contexto Rivadeneira y su par de Emiratos Árabes Unidos firmaron un convenio interparlamentario para estrechar los vínculos entre ambas instituciones. Las dos lideresas acordaron un trabajo conjunto y permanente para que las propuestas resultantes de este encuentro se concreten en acciones que impulsen la equidad de género, el intercambio cultural y económico. Durante el encuentro además se analizaron temas principales como el cambio climático, nuevas amenazas geopolíticas y panorama tecnológico. La presidenta de la Asamblea Nacional también sostendrá encuentros con las presidentes de los parlamentos ruso e italiano, entre otros de importancia estratégica para el Ecuador. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis, en este es un noticiero Ciudadano, emisión estelar. Pero al volver, como ya es costumbre los días martes, tenemos los especiales de nuestros periodistas del día de hoy con el tema de la plusvalía. Ya volvemos. Gracias por su amable sintonía. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa catalogó como politiquería a un ejemplo planteado por la Cámara de la Industria de la Construcción en un periódico local. Mediante la red social Twitter, el presidente Rafael Correa escribió, Es una lástima que la Cámara de Industria de la Construcción se preste a esta politiquería, cuando el principal problema de verdaderos constructores es la especulación del suelo. Esto refiriéndose a un ejemplo planteado por Silverio Durán, titular de la Cámara de Industria de la Construcción, que sostiene, Hablemos de una familia de clase media-baja que compró una casa de 50 mil dólares. Esta familia dio de entrada 5 mil con su esfuerzo, se endeuda en 45 mil y lo hace en el BIES al 9% de interés. Durante 10 años ha pagado prácticamente otros 50 mil en intereses. Esto no es ganancia, le ha costado esa persona, sostuvo Durán. A lo que el jefe de Estado respondió, A diferencia de capital en el banco, en 10 años la casa brinda el servicio de vivienda y se deprecia. Pese a Edo tomando su propio ejemplo, la casa de 50 mil la pueden vender en 10 años a 112 mil pagando cero impuesto con la nueva ley. Ellos están defendiendo a los especuladores, nosotros los defendemos a ustedes. Además, el jefe de Estado destacó la sextuplicación de las utilidades del sector inmobiliario y de la construcción en estos últimos 10 años. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Como cada martes, el día de hoy tenemos los especiales de nuestros periodistas, investigaciones que nos sirven a ustedes y a nosotros. El día de hoy tenemos aquí en los estudios a Cristina Pavón. Muy buenas noches, Cristina, bienvenida. ¿Qué tal, Daned? Amigos, muy buenas noches. El primero de diciembre de 2016, el presidente Rafael Correa envió por segunda ocasión el proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Con Edo nuevamente se abrió una nueva discusión política económica sobre el tema tributario. Pero en qué consiste esta propuesta del Ejecutivo presentada a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, se lo explicamos en el siguiente reportaje. El proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos fue presentado por el presidente Rafael Correa al ente legislativo. Este proyecto busca luchar contra la especulación, combatir la desigualdad desincentivando la ganancia ilegítima, controlar la evasión que surge del registro subvalorado de precios de compra-venta y lograr un acceso equitativo a los bienes inmuebles. También analicemos al comprador, qué es lo que está pasando con el comprador. Ese porcentaje, ese 30% que no tiene vivienda propia hoy día, también está pensando en adquirir un bien. Y un bien que no crezca tan rápidamente en el valor para poderlo adquirir. Yo me reunía el día de ayer con ciudadanos que decían yo no puedo adquirir un bien porque está subiendo muy rápido el valor. Y esto es lo que se busca frenar con el tema de especulación. Lo cual es un elemento políticamente muy importante porque eso permite que el acceso al suelo para la construcción de vivienda sea mucho más razonable para aquellos sectores que no poseen recursos ingentes. Llegar a producir un instrumento que efectivamente cumpla con su objetivo primario, que es frenar la especulación del suelo y permita a los municipios tener una herramienta moderna, equitativa y justa para poder financiar sus actividades. Este documento modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización e introduce un impuesto que grava solo la ganancia extraordinaria en la transferencia del dominio de bienes inmuebles rurales o urbanos. El cálculo del impuesto corresponde a la ganancia extraordinaria menos el monto de la franja exenta por la tarifa del 75%. Al contrario de las afirmaciones de ciertos sectores de la oposición, la normativa no perjudica la compra-venta de un inmueble. Lo que busca es frenar a quienes especulan con las tierras. Especuladores para aquellas ganancias extraordinarias. Los ciudadanos no pagaremos aquello. Hay que leer la ley. Este es un proyecto que tiene objetivos muy claros y esos objetivos están vinculados con combatir la especulación del suelo urbano, permitir el acceso a la vivienda, creo que este es otro elemento importante y adicionalmente también permitir que las ciudades, especialmente las más pequeñas, puedan tener la posibilidad de suplir con agua potable y alcantarillado a todos los ciudadanos. Creo que los ciudadanos tienen que informarse bien y en la medida que se informen podrán también ver que esta ley no es de ninguna forma como señalan. Según el blog Económica, la estructura del proyecto de ley evitaría la especulación de bienes inmuebles, impidiendo que personas se enriquezcan a causa de poseer información privilegiada sobre el desarrollo de planes urbanos a futuro, o por la simple fortuna de poseer un bien que adquirió valor producto del esfuerzo de terceros. Mediante un ejemplo práctico, el presidente de la República, Rafael Correa, explicó sobre el cálculo del impuesto. Precio final, precio inicial, impuesto. Y neto. Ganancia neta. Ganancia neta. Pone el ejemplo que vendió una casa a 80 mil dólares en apenas cuatro años. ¿Quién de ustedes compra una casa para venderla en cuatro años? Compramos una casa para que sea el hogar para nuestra familia. Precio final, 80 mil dólares. Precio inicial, 40 mil dólares. Impuesto, que de acuerdo a Nebot se está pagando, 13 mil dólares. 80 mil menos 40 mil menos 13 mil, ¿ya? El neto que está ganando este tipo es 27 mil dólares, que toma una brutalidad en ganancia. La ley, si ustedes venden a 62 mil dólares, entren a la calculadora del SREI y les costó la casa 40 mil dólares en cuatro años. Pasó de 40 mil a 62 mil, 22 mil dólares de ganancia. Más del 50 por ciento. Pagan cero de impuesto. Revise. 62 mil menos 42 mil, ganancia de 22 mil dólares. Es decir, para ganar 27 mil dólares, tengo que vender 80 mil dólares la casa. Especular. Para ganar 22 mil, apenitas menos, tengo que venderla a 62 mil. ¿Qué van a preferir ustedes para vender rápido la casa? Si quieren vender 62 mil, ¿verdad? Y se evitó la especulación. Se evitó la burbuja inmobiliaria. El proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras es examinado por el legislativo. Y para despejar sus dudas en cuanto a si debería o no pagar el impuesto, usted puede ingresar a la página www.sri.gov.es. Continuamos contigo, Daneth. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por tu investigación. Es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero ciudadano. Al volverles tendremos el bloque internacional. Entre las noticias que escucharemos y veremos está la transformación de Alepo luego de varios años de conflicto armado. Ya volvemos. El casco antiguo de Alepo, Siria, está destrozado tras cuatro años de guerra entre los rebeldes y el régimen sirio. La metrópoli era una de las más antiguas del mundo, centro económico, cultural y turístico del país. Así luce el casco antiguo de Alepo en Siria. Antes de la guerra entre el régimen sirio y los rebeldes, era famoso por sus socos y su imponente ciudadela centenaria. La metrópoli al norte de Siria fue durante siglos la capital económica del país y un centro cultural que atraía turistas de todo el mundo, que visitaban los vestigios de las civilizaciones que ocuparon una de las ciudades más antiguas del planeta. Las barricadas de arena y los restos de autobuses calcinados han invadido la célebre plaza de Al-Hataf, una de las más antiguas de la ciudad. El 7 de diciembre, los rebeldes tuvieron que abandonar el casco antiguo, superados por la ofensiva lanzada por el régimen a mediados de noviembre. Ni los recintos religiosos se salvaron. El minarete selyúsida de la mezquita de los Omeyas se derrumbó. Había sido construido en el siglo XI. La ciudadela, joya de la arquitectura militar islámica de la Edad Media, cuya construcción comenzó en el siglo X, perdió un sector de sus imponentes murallas. Y el fuego destruyó parte del Zoco, uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo con sus 4.000 tiendas, que atrajo durante siglos a artesanos y mercaderes de todo el planeta. La justicia italiana condenó a 18 años de cárcel al capitán de un barco pesquero, cuyo naufragio provocó la muerte de más de 800 migrantes en abril de 2015. La justicia italiana condenó el martes a 18 años de cárcel al responsable del naufragio de un barco pesquero en abril de 2015, cuando murieron más de 800 migrantes africanos. El capitán de la embarcación, el tunecino Mohamed Ali Malek, fue juzgado por múltiple homicidio culposo y naufragio, además de favorecer la inmigración ilegal. También fue condenado a cinco años su asistente, el sirio Mahmoud Bikid. Según la acusación, las maniobras erráticas del capitán contribuyeron significativamente al naufragio. El juicio fue rápido y poco cubierto por los medios de comunicación italianos. En abril de 2015, el pesquero procedente de Libia naufragó luego de haber impactado con un carguero portugués que intentaba ayudarlo. Solo sobrevivieron 28 personas. Desde ese entonces, más de 300.000 migrantes llegaron a Italia y cerca de 7.000 han muerto o desaparecido en el Mediterráneo. La adhesión de Turquía a la Unión Europea divide las opiniones de los integrantes del bloque luego de la represión lanzada por su gobierno tras la intentona golpista. Los países de la Unión Europea discuten el martes qué hacer con el proceso de adhesión de Turquía. La represión lanzada por el gobierno de ese país tras la intentona golpista divide las opiniones. Este es definitivamente el punto más problemático. Todos sabemos que las posiciones son bastante diversas. Por eso, el objetivo de hoy debería ser encontrar una plataforma común, un compromiso. Eso es lo que vamos a intentar. Austria ha propuesto congelar las negociaciones de adhesión y su ministro de Asuntos Exteriores dijo que países como Holanda y Bulgaria comparten su visión. Pero la mayoría de los países europeos se niega a cortar los canales de comunicación con Ankara. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había amenazado en marzo con poner fin al acuerdo entre su gobierno y la Unión Europea para la llegada de migrantes a costas europeas. Turquía comenzó a negociar su adhesión al bloque en 2005, pero desde entonces se han abierto 16 capítulos de los 35 previstos y solo se ha logrado cerrar uno. El progreso global en el control de la malaria enfrenta riesgos debido a una urgente necesidad de mayor financiamiento, según informó el martes la Organización Mundial de la Salud. La falta de financiamiento amenaza los progresos logrados para el control global de la malaria. Así lo informó el martes la Organización Mundial de la Salud, que advirtió de una urgente necesidad de aportaciones para investigación en su reporte anual. El número de casos nuevos cayó en 21% entre 2010 y 2015, mientras que la tasa de mortalidad disminuyó en 29% según números de la organización. Sin embargo, aún se registraron 212 millones de nuevos casos y 429 mil muertes el año pasado. Otros retos importantes son la resistencia a los medicamentos y la pérdida de efectividad de los insecticidas sobre los mosquitos. La OMS agregó que después de 10 años de un incremento sostenido, la inversión se estancó desde 2010. En 2015, las aportaciones alcanzaron solo un 45% de la meta para 2020, con un 35% de aportes de Estados Unidos, un 32% de países con malaria y un 16% de Reino Unido. África Subsahariana llegó a registrar el 90% de los casos mundiales de malaria y el 92% de los fallecimientos por la enfermedad. Y con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano de este martes 13. Que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo.